Fray Fernando de Jesús Larrea fue la persona que creó la tradición de la Novena de Guinaldos en 1973. Desde esa época, todos los cristianos a partir del 16 de diciembre se concentran en las iglesias y barrios para orar con fe a la espera de la llegada del niño Jesús. El significado, celebrar el gran acontecimiento, el nacimiento del Hijo de Dios. Todos los cristianos católicos en el mundo y todos los cristianos celebramos este gran acontecimiento, el Dios que se encarna para nuestra salvación y remedio. Para este año, el Papa Francisco está invitando a todos los católicos para que con amor y fe reconozcan en el pesebre esa imagen de vida reflejada en Dios. El Papa Francisco en un documento que se llama Signo Admirable, nos pide que ojalá todos los hogares cristianos tengan el pesebre, que todas las familias se recupere esa tradición de hacer el pesebre, de que todos los hogares y también las instituciones, en los colegios, en los hospitales, en las cárceles, se tenga el pesebre. Luego que el pesebre evangelice, que catequice, que nos lleve a la unidad en la familia y también que tengamos como el gozo y la alegría de los ángeles anunciando a los pastores el nacimiento del Salvador. A partir de ese lunes, las parroquias de la ciudad iniciarán la novena de Guinaldos a las 5 de la mañana y en los diferentes sectores de Barranca Bermeja se preparan desde las 7 de la noche para esperar que lleguen los niños y puedan disfrutar de esos 9 días.